En 20 cosas sobre mí Nunca en mi vida me han operado Una vez me corté el pelo y yo Me encanta mucho el colacao Me encanta la playa No sé, hay alguna gente que no le gusta el bar que se cocina Ni alguien en mí Pero yo, por lo menos, es lo único que me río Hoy en día de lo que hay es la televisión Me encanta Javile Rojo y Raul La Red Y veo todos sus vídeos diariamente Me encanta el grupo Dadick Sinab Me encanta Youtube Tengo un hermano pequeñito Me encanta pasar los fines de semana con mi familia Así Uso Más Twitter que Facebook Nunca me han cogido puntos Fuera del cuerpo Pero dentro sí En la muela Tengo dos puntitos Tengo unos amigos que no creo que yo nunca me lo merezco Es verdad, quiero un grisimo Muaip Me encanta hacer bromas Me encanta dormir con mantas La realidad me encanta Soy muy risueño Me encanta la saga de GTA de Ross Y nunca me enfado cuando pierdo ¡Ey! ¿Qué pasa chederos? Bienvenidos un día más a Sayoel HD Y hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos en una parte de la anterior parte Que la tenéis Abajo en la descripción De 10 cosas nuevas sobre mí Las tengo aquí todas apuntadas Vamos a empezar, ¿no? Empezamos ya ¿Qué hay ahora? Bueno Cosa número uno Me gustan los plátanos Las manzanas Y sobre todo Me gustan las papayas No Solo me gustan los plátanos Las peras Las manzanas Los kiwis La pitaya Que una Si no saben Es que la pitaya Es una Es una planta Es una fruta De afrodisía Que no sé de qué marca Es que Tienen una foto Abajo en la descripción El link De la pitaya Cosa número dos ¿Qué? Cosa número dos Me encanta el azul Ya sé que Tres pitufos Pero te da igual Me encanta el azul Y el Y el Rojo Y el rojo Marro Esto, ¿qué? Hostia Una falta ¿Vale? ¿Tomo un carnaval? Vale Soy un fanático de Apple Me encantan todas las cosas de Apple Los Macs Facebook Los Apple Watch Los Macs Los iPad Los iPhone Los iPods Los Todos 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 Mi 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 favorito es el churries y j pelirrojo si no sabes cuáles son sus canales abajo en la descripción y bueno que seguro que todo el mundo conoce a j pelirrojo tengo una verruga aquí que me la van a quitar que me la van a quitar en marzo puede que yo no la tenga soy soy muy pesado de vez en cuando pero muy de vez en cuando soy amante del chocolate me flipa el carbur el valor el tirma tirma el avión son nueve porque esto de marca canaria m me encantan todos todos los artes tipo deliciosos y ricos tengan telos ferreros roche no me gustan los gatos ya lo dije en un no 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 de hecho los gatos lo odio a muerte prefiero un perro porque un perro te acompaña y un gato nunca te acompaña a veces no soy fan del islacau no me gusta el islacau lo odio prefiero mi veces el otro colacao otro otro cacao que sea muy muy bueno acupación del islacau no soy fan del nesquik el nesquik también lo odio pero me lo tengo que tomar es lo que hay y pero si me gusta el colacao el colacao me flipa colacao desayuno y merienda y última cosa la décima me encantan 42 gramos de los payasos los que lloran de jv rojo voy a cantar una parte primera cosa no me gustan los gatos segunda cosa soy fanático de la marca de apple tengo un ipad tengo un iphone perfecta el mac y me falta el apple watch que lo que tiene para los reyes tercera cosa me gusta el mar a quien no le gusta el mar a quien le encanta la playa es que la playa es mágica cuarta cosa me gusta escribir los guiones en el coche de hecho este guión lo escribí en un coche quinta cosa me encanta la palabra piche que pasa misку Sexta cosa, odio, odio, pero odio cuando me petan en los grupos Eso lo odio, porque pim, 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 pim Pero lo más lo usan para escribir bobería Es esta cosa, estoy enganchado a despacito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Octava cosa, me flipa Alexi Now Podremos ser felices si lo quieres ser Novena cosa, me encanta editar los vídeos Me encanta editar los vídeos con música Me relaja mucho y me animo a grabar Y décima cosa, me encantan las series de tensión, intriga y comedia Me encanta The Strange, The Walking Dead Más o menos la que se resina, obviamente a quien no le gusta la que se resina A quien no le gusta esta serie, a quien no le gusta, a mi si, a mi si Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo dale un gran me gusta Nos vemos en el video, nos vemos en el viernes que viene con un nuevo vídeo Hasta entonces, sed muy felices ¡Gracias!